¡Gracias! 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 ¡Aquí quiere venir! ¡Aquí quiere venir! ¡Feliz momento! ¡Gracias! 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 Hola, buenas! La primera vaca, por favor, las dos primeras vacas será para lidiar con los teneros en la escuela de Pamplona, que vienen todos los fines de semana. Y os rogamos que tengáis un poquito de... educación ahí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.